Por partir de Edgar, que esta unidad educativa también está consignada dentro de las unidades educativas que han sido las gestoras, las que han iniciado. Esa alegría que van demostrando hacer la mamita del sacabón. La unidad educativa, Juana Azul y de Padilla, que se hace presente nuevamente en el viso 2019. Varias gestiones, también esta unidad educativa ha ido participando. Han sido un tanto intermitentes, pero bueno, ahora sí se hacen presentes plenamente con esa emoción, esa fe que van demostrando hacer la mamita del sacabón. La participación de esta unidad educativa también es numerosa. Vemos, por cierto, la alegría de las señoritas de esta unidad educativa que van demostrando en esta explanada de la alegría cívica. Estamos en el viso 2019. Se escuchan los arpegios musicales que caracterizan a esta danza tradicional. Vemos, Anahual. Señoritas, honestamente informadas, destacadas también diferentes bloques, los colores. Ahora el paso que caracteriza a esta danza, Raúl, que queremos conocer también la característica, la historia de esta danza de la unidad educativa Juana Azul y de Padilla. Ase su gran entrada, devocional, la unidad educativa Juana Azul y de Padilla. La danza de la unidad educativa Juana Azul y de Padilla, secretaria, en la gestión de 2017. Desde varios años de ausencia, la institución se presenta en la entrada folclórica, es que el fin de su favor hizo el honor a nuestra diversidad de su amor. El nombre de esta danza está extractada de la Imara Antahuala, que significa celaje, nubecillas, rosadas, rostrojas, que aparecen en el cielo al amanecer o al atardecer. La danza se presenta en movimiento ácido y ácido de los pastores de la ciudad, que en su rutina diaria en el pastoreo, se desplazan ácido con los saltos altos o gritos sobre baño de orejas. La danza de los altavaras se va elegido formando filas de grono ácido y ha compasado el gobierno saltando el fin de ser el modelo de compasión. La danza de los altavaras se presenta en la entrada folclórica, venta de cintas, de limitación a los gritaros de cintas. Lleva de la camisa en un congelo y lecón, una copa más con conza blanca y de colores, con bordes de colores, una polena torta, en el colón, con unas bajas vecinas a partir de la lana ambientalizada de los altavaras. La danza de los altavaras fue presentada en el régimen de los altavaras, fue presentada en el régimen de los altavaras de los altavaras, por el color de los altavaras, la danza de los altavaras y la copa más con congelo y lecón, una 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 copa más con congelo y lecón. La danza de los altavaras se desarrolló la vigésima y la séptima versión en el caso 2009. La presentación de cada una de las señoritas que me presenten, veo aquí la guarda. La presentación de cada una de las señoritas que me presenten, veo aquí la guarda. Muchas que destacar. la presencia femenina no solamente entre las bailarinas también destacar la presencia, la conformación de la primera banda femenina en nuestro departamento ahora ya tradicional banda cancelaria felicidades a las señoritas que comparten también su talento musical ahora entonando las melodías de la danza de Antahuara de Antahuara ¡Gracias! ¡Gracias por el apoyo a sus estudiantes, resaltando con su paso la realización de la vigésima séptima versión del Viso 2019! Agradecemos a la dirección, al personal docente y también aparece el grupo de GES de los padres de familia que están apoyando el paso de las señoritas de la unidad educativa Juana Azurduy de Oparilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Están aquí colando el paso también los profesores, ahí se contagian de la alegría también el grupo de padres de familia. ¡Gracias! 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 Viso 2019 Y este ritmo tradicional es el triángulo para el ingreso de la siguiente unidad educativa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!